Ya hemos hablado de prácticamente todas las novedades de la última actualización de Sons of the Forest En el vídeo de hoy hablaremos de la última estructura que nos falta de comentar Y también alguna que otra mejora a tener en cuenta que bueno, no es tan destacable Pero igualmente estoy seguro que os puede llegar a servir a muchos de vosotros Como siempre, reventad el botón de likes que lleva muchísimo Y suscribiros para no perderos las futuras novedades y actualizaciones Que por cierto, queda tan solo una semanita para esa siguiente update Que supuestamente también va a tener bastantes cositas positivas Dicho esto, empezamos con el vídeo La estructura en concreto que nos falta por comentar y que es nueva de esta última update De esta última actualización, es este nuevo almacenamiento de piedra En el juego ya tenemos varios tipos de almacenamiento Por ejemplo, el de troncos básicos, para los troncos obviamente El de huesos, por aquí también, el de las piedras básicas que estaban desde el inicio del juego El de los palos, entre diferentes, ¿no? Pues bien, ahora también tenemos este de piedras Que no hay que confundirse con las piedras básicas Este sirve para la nueva roca, podríamos decir, que llegó al juego Lo único que necesitamos son 12 palos, es bastante simple Ponemos aquí lo que viene a ser, bueno, la estructura sin los palos Poco a poco con la E los vamos añadiendo Como siempre, esto no tiene mucho misterio Y aquí ya podríamos llegar a colocar estas nuevas piedras Os lo he dicho, no hay que equivocarse con las piedras típicas blancas Sino con las grandes De hecho, para que nadie se equivoque, las vamos a spawnear Vamos a poner por aquí Spawn item Stone Vamos a añadir, bueno, 10 por si acaso On Y estas son las piedras Y este es su respectivo almacenamiento Como podéis ver, las podemos ir colocando por aquí Sin ningún tipo de problema Las piedras en general también han sufrido bastantes mejoras Ya sabéis que recientemente también han llegado lo que vienen a ser las estructuras Para hacerte casas de este tipo de material Y supuestamente las han mejorado un montonazo Que es que había varias personas que decían Oye, ¿y para qué me quiero hacer yo una casa de piedra ahora? Si ya tengo mi casa de maderita ¿Vale realmente la pena? ¿O simplemente es algo estético? Pues bien, tras esta última update Han mejorado todas las estructuras Que tú podías hacer con este tipo de piedra Y ahora van a resistir el doble Es decir, una auténtica barbaridad Si te pones a pensarlo Ahora ya hay una razón, podríamos decir Por la que tú prefieres hacerte una casa de piedra En vez de una de troncos Supuestamente va a aguantar muchísimo más Así que bueno, pequeño cambio a tener en cuenta Por si alguno de vosotros está pensando en mudarse En hacer una nueva casa, una nueva estructura Probablemente la queráis hacer de piedra Ya que ahora es mucho más resistente También, la última cosita a comentar Respecto a esta nueva piedra Es que ahora hace bastante daño A la hora de lanzarla ¿Vale? Yo ahora la puedo lanzar con la G Y sí que haría daño de impacto Kelvin, lo siento Creo que vas a ser tú Ahí está Ay, perdón, eh Perdón, perdón Era por el bien del vídeo Lo siento, Kelvin Ahora, como podéis comprobar Las podemos lanzar Y hacer daño Anteriormente no Antes tú las tirabas Y no servían prácticamente para nada Ahora las puedes utilizar Podríamos decir como arma ¿Qué pasa? Que obviamente Es un poco complejo Apuntar Es mucho más sencillo Simplemente ir con una pistola O con un hacha Entonces, bueno Que lo tengáis en cuenta Que ahora también podéis Utilizarlas a modo de lanzamiento Parece ser que También contra animales Puede llegar a servir Pero como mínimo Vais a necesitar Golpear dos veces Y ya sabéis que los animales Probablemente Se van a empezar Estar a mover Van a huir Y es un poco difícil Igualmente pues Se puede llegar a intentar Vamos a intentar aquí Darle Lo siento Pero es difícil Como podéis ver A no ser que esté quieto Ahí le podemos dar Y le tendríamos que dar otro golpe Y corre un montonazo Pero bueno Pequeña mecánica Que han añadido dentro del juego Y creo que no me dejo Nada nuevo De estos pequeños cambios Junto con la nueva estructura De almacenamiento De lo que vienen a ser Las rocas Las piedras Como le queráis llamar Poquito más que añadir Falta apenas una semanita Para esa siguiente gran update Ya queda muy poquito Hemos comentado prácticamente Yo creo que ya todo De la última Así que estamos en el momento Perfecto para prepararnos Para la siguiente Decidme en los comentarios Que os parecen estos cambios De las piedras rocas Decidme también Que os gustaría ver En la siguiente update Que haremos como siempre El vídeo de predicciones Dentro de unos días Y poquito más Si te ha molado el vídeo Te ha parecido interesante Deja un tremendo like Que te ayuda muchísimo Y suscríbete Para no perderte Las futuras novedades Updates y demás Yo soy Bon Ya me despido Y nos veremos prontito Con más Chao, chao